Esto es Garbarino, tecnología para tu vida. Hoy vamos a hablar con un protagonista, Seneice, un ídolo histórico de Boca, Cholo Simeone, el verdadero podríamos decir. El auténtico. ¿Tenés alguna similitud, por lo menos en lo futbolístico, con el otro Cholo Simeone que ahora está en Italia? No. Para mí fue una sorpresa, ¿no es cierto? A través del tiempo fui recogiendo información y todas esas cositas, ¿no es cierto? Y un día me encontré mirando un partido de Vélez Árfiel y me encuentro con Vitorio Espirito que fue mi director técnico. Y fue director técnico del, digamos así, del Cholo, ¿no? Y entonces me dijo, vos sabés que tenemos en nuestra división un chico que se llama Simeone, igual que vos, y le pusimos Cholito. Entonces, bueno, eso me llenó, digamos así, de satisfacción, ¿no es cierto? Encontrar a alguien que el apellido fuese igual y después lo vuelvo, porque lo llaman Cholos. Claro, sí, lo llaman Cholos. Así que, bueno, entonces es una satisfacción para uno. Carmelo Simeone, voluntad, fuerza y optimismo que se mete en la sangre de Boca. Estudio de Boca del año 1996, cuando Mauricio Macri fue presidente del club. Pero, como jugador, ¡ah! Tenés más historia, ¿no? No te me achiques. Sí, no, no, tengo más historia, digamos. Yo en Boca, por ejemplo, vine en el año 1962, ¿no es cierto? A principio de año. Yo te voy a contar algo que, viste, que quiero, yo se lo cuento a todo para que no vea que uno es fanfa y nada por el estilo, ¿no es cierto? Yo vengo a Boca, caigo en Boca. Después de Vélez. Después de Vélez. Así de contrabando. ¿Qué pasó ahí? Una residencia, porque Armando, el presidente del club en ese momento, había ido al club Vélez Sárfiel a querer llevarse a un win izquierdo que se llamaba Eugenio Callao. ¿No es cierto? En aquel tiempo, un muy buen jugador, estuvo en la selección y todas esas cosas. Entonces, el presidente del club de Vélez dice, bueno, está bien, vos te querés llevar acá ya, pero te tenés que llevar al Cholo. Y el Cholo, claro, lo que pasa es que yo en Vélez ganaba buena plata, ¿no es cierto? Entonces era una manera de salir, de sacarte del medio. Claro. Bueno, entonces Armando dice, sí, dámelo al Cholo también, si total no voy a tener muchos problemas ni nada por el estilo. Y bueno, y así caía en Boca, ¿no es cierto? Y nosotros jugamos con Barcelona, en España, ¿no es cierto? Y ganamos. Mirá, dos a uno. Se armó bien el equipo ese año y salieron campeones en el 62 en un partido contra River. ¿Es así? Fue la final contra River que terminó 1 a 0 y que vos la pasaste medio mal, me parece, en un momento de ese partido. Exactamente. La verdad, estaba bastante pobre en ese sentido. Porque, ¿qué pasó? En una pelota que River desesperadamente se lanzaba al ataque y todo, ¿no es cierto? Yo voy a rechazar una pelota, no sobre mi puesto, sino en el puesto de Marzolini, digamos. Y rechazo de cabeza una pelota que le habían tirado a Artime. Y bueno, Artime se tiró al suelo. El referí no tuvo más que pitar y cobrar penal y entonces yo me vino, digamos, así. Sentimiento de culpabilidad, me imagino, porque se definía ahí. Tano, el domingo si tenés, te patean un penal, con los ojos cerrados, tirate hacia la derecha. Claro, uno lo toma como una chanza, ¿no es cierto? Y bueno, parece que le hizo caso. Se tiró cuando fue el penal, ¿no es cierto? Que yo me quería morir porque no quería ver nada. No quería ver Mirá, llegar así, ¿no es cierto? Todas esas cosas. Y el Tano Roma, bueno, el Tano Roma ese año había atajado cuatro penales. Capo, y le salvó a vos de pasar el mal gusto. Y ahí tenés otra anécdota vos. Te voy a poner en contexto. Estudiante cero, boca cero, la bombonera. Mandaste un rechazo que se fue por arriba del palco de los periodistas. No, no fue contra Estudiante. ¿No fue contra Estudiante? Fue contra New Sol Boy. Ah, bueno. Tenía mal el dato. Entonces, fue contra New Sol Boy. Pero el rechazo estuvo y fue en la bombonera. Sí, 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 sí. No, era una situación de peligro, ¿no es cierto? Como yo tenía la costumbre de siempre despegarme del puntero de la marca y le cubría las espaldas, digamos, al marcador central. Bueno, me encontré que un jugador de New Sol Boy se encontraba libre frente al arquero. Entonces, ¿qué hago? Lo resolviste bien. Imprimí un poquito más la velocidad y entonces le pegué con un zurdazo espectacular, ¿no es cierto? La mandaste afuera de la cancha. Sí, pero no la quise tirar afuera. Yo no pensé que podía irse afuera, ¿no es cierto? Pero la pelota empezó a elevarse, a elevarse, a elevarse y ¡buy! Se desapareció de la cancha. Chalo, contanos, ¿qué haces acá todos los días? Te vemos que llegas temprano, que te vas después que el equipo. Mucho tiempo, poca. ¿Qué haces acá? Bueno, cuando fueron las elecciones del año 95, creo que subió Mauricio Macri, ¿no es cierto? Me invitaron a colaborar en la campaña, ¿no es cierto? Y yo dije que sí, no hay ningún problema. Siempre y cuando, si ganamos, me den la candela como trabajo, ¿no es cierto? Yo estaba trabajando, ojo, estaba muy bien, trabajaba, todos fenómenos. Y yo, giro la candela, si ganamos. Dice, bueno, eso cuando llegue el momento, qué sé yo, patatín, patatá. Y bueno, llegó el momento. ¿Ganaron y cumplieron? Aparte de que sí, el mismo día que se ganó la elección, que con los cuentos, los votos y todo, me llaman, que fue vicepresidente de Mauricio, y me dice, bueno, a partir del lunes hacete cargo de la candela. ¡Qué alegría! Yo, más que alegría. ¿Cuál es tu tarea? ¿Te encargas de que el césped esté 10 puntos? Yo estoy hecho, digamos así, un loco. ¿Sos multitarea, Chelo? Sí, muchas, sí, no. ¿Qué hacías, por ejemplo? Y bueno, yo estoy en la parte, digamos, de, ¿cómo se llama? De limpieza, de cuidar la cancha, de regar, de marcar, de todo lo que hay que hacer, digamos, en una cancha de fuego. Era la época en que Boca ganaba todo. O sea, que ya no caben las estrellas. Está el campeonato, creo que del 62, 64, 65, ¿no es cierto? Esta selección fue la que ganó la Copa de las Naciones. Ratín, Baraka, un chico de Argentino Junior, Rabo Delgado y yo. A mí me gustó siempre ser campeón, ¿no es cierto? A mí cuando me llevaron a la selección nacional, fui campeón. Cuando vine a Boca, fui campeón, ¿no es cierto? Y después, cuando dejé Boca, digamos así, después de 8 años, fui a Córdoba y también soy campeón cordobés. Belgrano. Belgrano.